Dentro de este lugar está todo lo que Samsung acaba de presentar Posiblemente uno de los productos más esperados fue el Galaxy Ring Un gadget que mide actividad física y de sueño Y que con inteligencia artificial te ofrece sugerencias personalizadas para mejorar tu desempeño Además viene en tres colores Por otro lado se une a la familia de relojes Samsung Una versión ultra con un diseño renovado Con una construcción en titanio, resistencia militar Y la batería más potente que se haya visto en cualquier reloj de la marca Por supuesto hicieron la presentación de sus nuevos teléfonos El Z Flip 6 con una nueva gama de colores Por primera vez en esta serie se implementó una cámara de vapor para mejorar el desempeño de gaming Tiene también mejora significativa en los megapíxeles de sus cámaras Y ahora cuenta con widgets interactivos en la pantalla exterior Y otras opciones más como zoom automático al momento de tomar fotos El Z Fold 6 se presentó como el Galaxy Z más resistente que se haya creado Y el Samsung más ligero y delgado disponible Además de ahora tener un mejor procesador, pantalla con mayor brillo Y una construcción 10% más fuerte contra golpes y rasguños Y ya casi para terminar otro de los temas más controversiales Samsung asegura que después de realizar estudios Llegaron a la conclusión de que este diseño beneficiará más a sus usuarios Además también fue de ayuda para implementar inteligencia artificial en ellos Y agregar iluminación LED Y por último el sucesor del Watch 6 El Galaxy Watch 7 con el doble almacenamiento Y otros pequeños ajustes Por supuesto todos estos productos los estaremos viendo más a detalle Pero sobre el cual te gustaría que hablemos primero Tenlo en los comentarios